En México se lleva a cabo un torneo inspirado en la Copa Champions de Europa, solo que en México no se trata de fútbol, sino de políticos corruptos. En una encuesta la gente mencionó a muchos probables campeones, pero están ya en las semifinales y como nos dice Raúl Torres, el campeón del torneo de la corrupción podría ser el actual presidente o uno que podría hacerlo. El torneo comenzó en noviembre pasado. Los cuatro semifinalistas avanzaron poco a poco. Como la Copa Europea, esta es la Corrupt Champions. La gente votó por quienes considera, son los políticos más corruptos de México. Muy peleado por el liderato porque son tantos. La organización no gubernamental libre llamó a las votaciones vía internet y con urnas en la calle. La gente votó por muchos políticos, pero los semifinalistas del torneo son el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el presidente del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador y el presidente del partido Acción Nacional, Ricardo Anaya. Construir las biografías de la corrupción o lo que nosotros hemos llamado la liga de la deshonestidad. Peña Nieto es cuestionado por el escándalo de la Casa Blanca, casa que su esposa compró a un contratista del gobierno. Javier Duarte es buscado por la policía, acusado de robarse más de 800 millones de dólares. A López Obrador y a Ricardo Anaya los acusan de esconder su fortuna. Estos últimos aspiran a la presidencia de México. Pero no quisimos quedarnos solos con la encuesta y por eso salimos a la calle a preguntarle a la gente ¿A quién consideran el político más corrupto? Y cuando menos aquí tienen a un favorito. Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Al presidente de México le dan el triunfo en la Corrupt Champions. Enrique Peña Nieto. Pues el Peña. Pero fueron muchos más los políticos que la gente con sus votos puso en competencia. Que ejerza su derecho de opinión y que tenga una visión crítica. Y será a finales de abril cuando anuncien quién es, según su encuesta, el político campeón de la Corrupt Champions. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...